Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y épico momento, turista japonés observó el juego contra Pachuca y se enamoró de Toluca. La victoria por 3-2 del Deportivo Toluca ante los tusos del Pachuca del último fin de semana, dejó mucho más que solo un resultado anecdótico para la continuidad del clausura 2024. También hubo episodios de color en las tribunas, sobre todo en los Diablos Rojos. El apoyo y acompañamiento de la afición escarlata fue sorprendente para los simpatizantes locales, por la enorme cantidad en que llegaron al Estadio Hidalgo para alentar a sus futbolistas en este tramo clave de la temporada. En ese sentido, dentro de la parcialidad del Toluca presente en las gradas para ver el compromiso, sucedió un acontecimiento simpático y que reafirma la pronta pertenencia que genera el club. Y es que entre los simpatizantes que se acercaron a seguir a los Diablos estaba un turista japonés que visitando México tenía la intención de ver el juego e ingresó junto a los hinchas escarlatas a la cancha para asistir al compromiso y quedó atónito ante los cantos de la afición. Soy de Japón, ahorita estoy visitando a su equipo. Aprendí que aquí el equipo más pasional es el Toluca. Los Rojos, ¿no? Declaró el Nipón en un video que filmó e hizo trascender uno de los aficionados de los Diablos Rojos presentes en el Hidalgo. Semejante actuación del equipo de Renato Paiva, sumado al festival que protagonizó la hinchada Escarlata, hicieron que el japonés se enamorara del Toluca y se convirtiera en un aficionado más del tercer club más ganador de México. Por otro lado, Brian García y Renato Paiva en el once ideal de la jornada 13. El campañón del Toluca en el corriente clausura 2024 no pasa de apercibido en el fútbol mexicano, no solo por su privilegiada posición en la tabla, sino porque suma 5 victorias en sus últimos 6 encuentros. En un momento sensacional de la temporada, semejante actualidad de los Diablos hacen que sea inevitable agasajarlos no solo de manera colectiva, sino también individual. Y es que colectivamente, a sus resultados, en 6 de las últimas 7 jornadas, Toluca estuvo presente en el once ideal de la Liga MX. La ya pasada jornada 13, donde el conjunto Escarlata logró sumar su primer triunfo en condición de visitante en el campeonato, y no fue la excepción, y contó con representantes de los Diablos en el mejor equipo de la fecha del fin de semana. En esta oportunidad, los elegidos del Toluca por la Liga han sido Brian García, autor del primer tanto ante los Tuzos, y Renato Paiva, conductor de la ilusión de la institución y gran responsable de este magnífico presente. Para dar un paso más rumbo a la clasificación a cuartos de final del Cláusura 2024, una nueva prueba tendrá que afrontar el Toluca cuando se mida frente al Atlas en el marco de la jornada 14. Contrariamente al rival que tuvo el pasado fin de semana, los zorros atraviesan un momento para el olvido, y arriban muy golpeados al compromiso que enfrentarán con el tercer puesto de la general en el Nemesio. Ya por último, Tiago Volpi ventiló detalles de su cruce con Nahuel Guzmán en el juego contra Tigres. Tiago Volpi, guardameta de los Diablos Rojos del Toluca, recordó su choque en contra de los Tigres de la OAN. En este torneo Cláusura 2024, hizo encuentro frente a Nahuel Guzmán, quien utilizó sus mañas para tratar de distraerlo a la hora de cobrar. En entrevista con David Filtenson, Tiago Volpi comentó que no le prestó atención a todo el show que estaba haciendo Nahuel Guzmán previo al cobro del penal debido al nivel de concentración que se manejan durante los partidos. Yo creo que la concentración, porque hay muchas veces que nos pasan situaciones en los partidos, que cuando estamos en un nivel de concentración muy grande, no nos damos cuenta de todo lo que está pasando afuera. Nosotros conocemos a Nahuel, sabemos cuál es su manera, y yo sabía que iba a tratar de hacer algo para desestabilizarme, para quitar mi concentración, y como bien dijiste, yo estaba muy claro en el enfoque que tenía, y no preocuparme por él, solo preocuparme y ejecutar el penal. Volpi también reveló que Nahuel Guzmán no se pasó de la raya en su show, pues no mezcló la rivalidad con otros temas, y se mantuvo profesional dentro de todo su show, para distraerlo. Fíjate que no me acuerdo, creo que Nahuel en ese día se enganchó más con la gente que conmigo, y aparte nosotros nos llevamos muy bien, y ahí hay un respeto muy grande entre nosotros, y no me dijo nada malo, si hubo algo solo para distraerme ahí. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.